¡Hola, los! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien Dejad de hablarme Yo soy Raquel, por si aún no me conocías Y por aquí van a estar mis redes sociales Puedes escribirte por ahí abajo, he subido todos los sábados Y muchos miércoles, así que nada, no sé qué estás Spamnámico He hecho el spam Voy a poner Otra vez Buah, es que de verdad Antes he estado llorando, eh Os lo juro que antes he estado llorando Porque es que Los que sigáis mi canal, o si no me seguís Podéis ver vídeos en los que he llevado ya brackets Un año y medio, pero ha sido subnormal También un poco por mi culpa, pero bueno Aparte me dejaron la mordida mal y todo eso Así que bueno, es algo que En parte agradezco que haya pasado Pues me fui de viaje Un mes y medio fuera de casa, y haciendo la maleta La funda retenedora se coló entre Yo pensaba que me la había robado a mi Pedro Pedro, Pedro, perro Pero se había colado entre los tops La encontré hace tres meses, que se hizo pronto Y ya esto pasó hace más de un año Entonces, ¿qué pasa? En cuatro días El diente se me había montado Justo lo que quería Porque es que no puedo tener más suerte en esta vida O sea, más mala suerte en mí Cosa que pueda pasar Cosa que le va a pasar a Raquel Es que no me duraron los dientes bien Ni tres meses Ni tres fucking meses Pero bueno, voy a ir a un dentista Que no voy a decir el nombre de momento Porque no quiero como Influenciar, no nada Pero voy a ir a un dentista Que ha tratado como a más de una amiga Y tiene los dientes más bonitos Que he visto en mi vida O sea, es que creo que nadie Deja mejores sonrisas que la clínica que voy Así que voy a estar Un año y medio más Dos años Espero que más un año y medio que dos Con brackets Otra vez Pero va a merecer la pena Y el día El gran día Ha llegado Son ahora mismo casi las 10 de la mañana Y me dirijo a Oviedo Tengo por ahí la maleta Porque encima soy tan lista Que organizo un viaje Justo después de ponerme brackets Voy a estar tres días Sin poder comer Duro No sé de qué me voy a alimentar Pero bueno Me va a servir padre Operación bikini ¿Me voy a la playa? Pues, ¿qué más quiero? O sea, es que es Bueno, no creo que grabe en la clínica Tengo que pasar además por un par de amigas En plan, no voy a estar sola En la clínica hay como más de un paciente O sea, no es como una sala para ti sola Y aparte No quiero que Como que de momento Me reconozcan por ser La youtuber Porque siempre te encasillan con La youtuber Que seguramente Alguien de La clínica va a acabar viendo este vídeo Sí Muy majos todos, por cierto Seguro que no habría problema En qué grabar adentro Pero No me siento yo cómoda Como haciéndolo Así que Tengo cita A las 11 Voy a estar unas dos horas Me han dicho Más o menos Como que Seguramente más Pero bueno Es que creo que me van a dar Como una La típica charla Explicarte todo Aunque yo Ya lo sé Por suerte O más bien por desgracia Y bueno Luego colocártelos Que o sea No es nada Bueno No os he enseñado De los siguientes ¿Vale? Dentro de dos años Espero hacer este vídeo Y Decir Joder Ha merecido la pena Raquel Eres una crack Has cumplido No se nota Pero como que también Tengo los dientes de adelante Tienen que echar más para atrás Por lo tanto voy a tener que sacar Dos de los que están detrás de los colmillos Voy a tener que sacar las últimas muelas también Para que O sea De las de arriba Para que las del juicio Las reemplacen Porque es como que no me llega bien la vitamina Coloquialmente ¿Vale? Ellos no utilizarían estas expresiones Es como que no les llega Los suficientes nutrientes Y no son como Tan duros como el resto Entonces las del juicio seguramente estarán mejor En ellas tengo endodoncia Porque o sea Yo de pequeña me dedicaba A comer Y no tan pequeña Estaguetis crudos En plan Los mordí así Y luego no sé Bueno Me destrocé los dientes atrás Yo pensaba que había sido Pues porque era una bruta Pero en parte También es porque esas muelas Son más débiles Así que Me sentí muy bien Cuando me lo dijeron Fue como Oh yeah No es mi culpa Entera Porque en verdad Si es mi culpa ¿Quién cojones Come espaguetis crudos? Estaban ricos O sea No lo probéis Porque no creo que sea muy bueno Para el estómago Pero Si me gusta Es que yo como todo crudo Que nos desviamos del tema Vamos allí Que tampoco tengo mucho tiempo Tengo que pasar por mis dos amigas Nos vemos Bueno voy a desayunar Les voy a enseñar mi último desayuno Dios No me puedo creer Que esta mano haya llegado O sea Llevo mirando dentistas Y pasar al dentista Y todo Desde Que he olvidado el viaje O sea Junio Perdón El agosto pasado Pero Justo cuando me iba a poner Fue el COVID Ay tengo poca batería Bueno menos mal que tal Entonces Me lo estropeo un poco Si no yo llevaría Unos ricos meses Con brackets Que aunque no puedes ir a revisión Oye La primera vez que te los pones Pues ayuda Estar ahí tres meses Que todo mal Todo mal Por cierto Los dentistas van a flipar Porque La última vez que fui Fui de doblete He tenido tres citas Las dos O sea Las dos primeras Creo que fui en sudadera Sin maquillar En coleta Y la última Fui también así Pero maquillada De el día anterior Porque fui de doblete O sea Venía de una casa rural Así que Van a flipar Cuando me vean En plan normal ¿Sabes? No he cogido el móvil Con todas estas rías Os presento Mi comida En los próximos Tres días O cuatro O cinco Dependiendo de como pinte Vaya No es gracioso Mi último desayuno Así Duro En los próximos tres días Y no me ha dado tiempo Ni a prepararme nada en condiciones Me iba a hacer tortitas Pero No me va viendo No me va viendo Qué rara Pero si tienes más labio ¿Eh? Ya Ya Sí Sí Ay Hola Hola Soy la Raquel De una semana Y dos días después O sea Estamos a las 10 de la noche Del jueves siguiente Me las puse de martes Y Nada Bueno Mis pintas Que estoy en bañador Y todo Es porque Vengo ahora mismo De estar en el río Las ollas de San Vicente Es como una piscina Natural Rara Formada por el río Entonces bueno Pues se me quedó el pelo así Y la verdad es que no me apetece Prepararme ni nada Y Me apetecía pues Contestaros ya A las preguntas De los brackets Qué guapo ¿Qué guapo es? Qué guapo ¿Qué guapo es? Qué guapo ¿Qué guapo es? Venga ya Bueno Antes de nada Voy a haceros Un haul de lo que me dieron Y luego paso a responderos Las preguntitas Eh El sitio En el que Al que voy Que está en Oviedo Está muy bien Todos son súper majos Me lo pago yo No es patrocinado Ni mucho menos Ojalá Ojos Para colorear ¿Vale? Que seguramente Cuando esté estresada Use Qué majos Es que está súper bien Los que Hayáis sido allí Sabéis que para los niños Está súper bien O sea Dime hasta play Y cosas así Fuera de la consulta Luego es la propuesta de valor De que por qué estás O sea Por qué merece la pena Ir a ellos Y luego es un librito Que no sé lo que tiene Porque Pues te dicen un poco Mmm Qué hacer Soler de la clínica Eh Sobre las citas Mmm Como cepillar Estas cosas Vamos a ver Vale Luego tengo dos pegatinas Enormes Ah no Esta Ríe Sueña Vive Y esta Yaca Ortodoncia Un imán Para la nevera Que a mi madre Le encantan los imanes Así que bueno Pues ya tienes otra mamá Otra pegatina De super jacket Flipé Cuando me dieron esta cera Porque es que Mirad Qué pedazo De troncho De cera Que me dieron Porque es que Una vez A la otra clínica Que ibas Y es verdad Que te dan Como las cajitas Estas pequeñas Que no te gastan En nada Y Hubo una vez Que me quedé En Oviedo O sea estaba en Oviedo Y no necesitaba Porque me está haciendo muchísimo daño Fui a la farmacia Y compré Esas cajitas Que creo que todavía tengo Bueno esta no es la que compré En la farmacia Pero bueno Una cajita así de pequeña No sé si fueron Ocho pavos O algo así O venían dos cajitas O algo así Ocho euros Es que yo Mira me quise morir Dije Un cepillo de dientes Que con este llevan tres Los tengo todos de vitis Con mi pasta y todo Una radiografía de mi boca Hasta aquí Este video tutorial Vale Os dejé por Instagram Un sticker de estos De preguntas Para que me hicierais Las que más Os llamaran la atención De qué color Te los quieres poner Vale Yo pensaba que no ser Todos transparentes Pero no Abajo Tenemos muchos metálicos La otra vez Me llevaba todos Todos transparentes Pero esta vez Solo llevo hasta Aquí atrás Ya tengo metálicos Y los bajos Son todos metálicos Que es decir Que creo que hasta Me gustan más O sea Es como que Es llevar un accesorio ¿No? Voy a llevar gafas de sol O algo O pendientes No sé Estoy contenta la verdad Con ellos No sé Es como nuevo Los echaba de menos En verdad ¿Cuánto tiempo tienes que tenerlo? Me han dicho que entre año y medio Dos años Si me porto bien O sea Si tienes esencias limpias Y todas estas cosas Porque si no Pues se retrasa Otra pregunta que se repite mucho Es que si duele Y la primera vez que me pusieron Estuve como cinco días Sin exagerar Que no podía comer nada Porque tenía los dientes como súper sensibles Era como Solo con juntarte los dientes Era como Saltabas O sea Te lo juro Es que Yo me cabraba mucho conmigo misma Porque al final Porque al final La culpa la tenía yo O sea Si era como que Alabrar o lo que fuera Mal Muy mal Pero esta vez Creo que fue porque Me pusieron aquí atrás El azul Me pusieron como eso Para que mis dientes No chocaran tanto En plan Creo que el diente de arriba Chocó en el bracket Y podía despegarme No sé No soy Ortodoncista Pero creo que era porque Podía despegarme el bracket Entonces me pusieron eso Y yo creo que Al chocármelo los dientes Que cara se estoy poniendo Me ha dolido muchísimo menos Estuve tres o cuatro días Que Obviamente Estaban muy sensibles Hasta antes de ayer Tampoco es que pudiera comer carne Pero bueno Una manzana Me podía comer Con cuidadito Trozos de pizza Incluido el pan Cereales De estos sólidos También me podía comer Y bueno Luego a mi cuando me los aprietan Sé que hay gente a la que le duele mucho Pero hay gente a la que no En la cita Porque nadie ha hablado de esto Obviamente Porque bueno Quién va a preguntar por esto Me hicieron muchísimas Pero muchísimas cosas La primera vez que fui A como ya No presupuesto ni nada de eso Me cogieron como Un montón de moldes O sea Un montón de moldes Sí Un montón de Tanto que te ponen aquí Como un aparato súper raro Que iba a las orejas Bueno Como un montón de Referencias Supongo que de ellos Y esta vez me hicieron Muchísimas cosas Y entre ellas Me los limaron Y me dijeron forma Veis repadir Veis que están como súper Cuadraditos y eso Y nada Mirad Entendose nada Nada es estas Estas de aquí Y se han movido un montón O sea Es que yo A los dos días Ya lo noto Es que se mueven Porque es que Lo vais a ver Que la fase esta de Colocación Si os lo ponéis O sea Como la de En si tiene los dientes rectos Hombre No sé que lo tengáis muy mal A mi La otra vez No sé Este Si me puse el aparato En septiembre O algo así En noche vieja O sea Yo tenía este diente Como bien Obviamente Cada dentista es un mundo Y a lo mejor Pues ahora Me lo puse antes Y en diciembre No lo tengo bien Pero que bueno Que en si Estuvieron hablando Los dentistas Y la fase de colocación Me dijeron que eran Unos 6 meses Más o menos Que luego ya pues Creo que empezaba con gomas Intentar echarme Este coso para atrás Que a lo mejor No tengo que sacar dientes Me han dicho O sea estoy súper ¿Por qué no te pones El Invisalign? Vale Pregunté por él También pregunté Por los brackets Que van por detrás Pero me dijeron Que el Invisalign Era solo para casos Muy concretos Y que al final Igualmente Normalmente No dejan tampoco El resultado Que dejan los brackets Que solía ser más tiempo Que era más rollo Y que Me ha recomendado Los brackets Y que ya Que además Mi caso En concreto No podía ser Con Invisalign Así que Yo no soy experta Así que Que si iba a trabajar Y me los ponían Que igual me estaba Entimando un poco Así que Yo es que Confío Confío en ellos Porque han ido Muchas amigas mías Tienen unas bocas Tienen unas bocas Que madre mía Me preguntan Que si estaba nerviosa Pues en ese momento No es Tengo ansias Pero no por ponérmelo Sino por quitarme Esta vez lo he ido mejor O sea es como que La otra vez quería Quitármelos ya de ya Porque eran en estorbo Y porque No sé Porque me los quería quitar Pero ahora ya es como Mira me quedan Un año y medio Dos años Keep calm Va a merecer la pena Pero es que Hasta como esta me gustan O sea Es como que los he echado A de menos No lo sé Es como que Entonces la boca Es como los dientes Más pequeñitos Más no sé Pues con la calma Higiene Vale pues yo me lavo Los dientes normal O sea Me los lavo normal Luego me paso El interdental Que es un apartito Que os dejaré por aquí Los dientes No O sea No No duele para Yo cuando me los quité Lo que sentías Era como que Pues mientras que te los quitaban Parecía que te estaban arrancando El diente también Pero o sea No dolor Si no era como Lo que me lo estaban haciendo De vacío De no sé Pero no No duele Ni nada O sea Es la mejor experiencia Llevar La verdad que sé Es que te los quiten Es súper satisfactorio Cuando te los quitan Y haz Y te los ves O sea Los notas como súper suaves Mientras que me los estaban poniendo Yo no paraba Y decía O sea Y pensando Va a ser la última vez Que haga esto En dos años Y sienta los dientes suaves Así que bueno Apreciadlo Los que lo tenéis Los que no tenéis brackets ¿No te da rabia No haberte puesto la funda Y tener que haberte los a poner otra vez? Pues mira Lo de la funda Es algo que no puedo evitar Que lloré Que de todo Estuve pasándolo mal Muchísimos meses O sea Pasándolo mal Quiero decir Estaba de viaje Y estaba llorando Literalmente Estaba en el metro de Nueva York Llorando Es lo que hay No puedo cambiarlo No tal Pero sé que los dientes Me van a quedar mucho mejor Porque esta vez Aunque también me costó lloros Porque yo aceptar Que tengo que sacar dientes Para mí es una tortura O sea Yo me caía en dientes Creo que lo conté Pero me caía en dientes de leche Y yo me desmayaba Porque soy súper aprensiva Con eso No sé Pues sé que me los voy a poner Y que me va a quedar en la boca Mucho mejor Y que todo Entonces Keep Calm No es el fin del mundo Son dos años De toda tu vida No pasa nada ¿Cuántas veces te cayó algún bracket? Ninguno La verdad O sea No sé Yo tengo amigas Que sé que se le cayeron varias veces Pero a mí Ni uno Si te dicen 10.000 euros A cambio de quitarte Los te los quitarías ¿Me vas a...? Bueno Obviamente Me los quito Si luego puedo volver a ponérmelos Pero Si no puedo volver a ponérmelos No Porque es No sé Es como Un mayor complejo Y no sé Y bueno chicos Hasta aquí las preguntas Si tenéis alguna más Ponedme por comentarios Y seguro que O yo O alguna persona Que haya tenido brackets Os podrá responder Comentadme si habéis llevado brackets Si los vais a llevar Si no los necesitáis No sabéis la certeza que tenéis Si no los necesitáis Tú y yo Nos vemos en el siguiente vídeo Muy muy pronto No te olvides seguirme en Instagram No te olvides de todo antes Y pues participa en estos vídeos Y nada Que muchas gracias por seguirme Por verme Y por todo Raquel del futuro Que vas a estar viendo esto Cuando te quiten los brackets Te quiero Te quiero Te quiero Y te tengo una envidia Ahora mismo Que no te lo imaginas Que no te lo imaginas Que no te lo imaginas